Soy un hombre de pocas palabras Un tantito me prendo en caliente Pero nunca se me van las cabras No va con mi estilo faltarle a la gente Si me buscan seguro que me hallan Me conozco por eso lo digo Soy derecho, no me gustan fallas Por eso es que tengo muy buenos amigos La humildad es mi herencia más grande Las mujeres mi vicio más lindo Arremando donde quiera que ande Yo soy calentano y mi mano les brindo Conseguí lo poquito que tengo Con esfuerzo, valor y talento No me afrento de donde yo vengo Todo lo contrario, orgulloso me siento Cuando quiero agarrar la parranda Me acompañan puros gallos finos Es mi gusto jalar a la banda Y bailar mis caballos rodeado de amigos La humildad es mi herencia más grande Las mujeres mi vicio más lindo Arremando donde quiera que ande Yo soy de canario y mi mano les brindo Gracias por ver el video Gracias por ver el video